Posibilidades de nuevos empleos Estoy muy feliz, te veo celebrando Va a tener grande iluminación Pon la frente en alto y defenderte Tus ángeles van a estar rodeándote Bienvenidos mis guerreros de Aries a esta lectura para el mes de junio Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot Quiero invitarte a que le des clic aquí Te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones Estos son los mensajes de tus ángeles Así que en alguna ocasión puede ser algo de trabajo, puede ser algo de amor O podría ser un jaloncito de oreja Quiero darte las gracias por todo tu apoyo y por todo tu amor Y recuerda que estas son lecturas generales Si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información de cómo la puedes obtener Voy a iniciar primero de un mensaje de parte de mis cristales Y aquí te están hablando los cristales de que durante este mes Tu podrías estar guerrero de Aries acercándote a varias empresas O hablando con varias personas Esto podrías estarlo haciendo en base a búsqueda de trabajo Si estás desempleado va a ser el mes especial e indicado para ti Para que puedas salir de ese estado de depresión y de tristezas Por no poder conseguir un mejor trabajo o una oportunidad laboral Durante este mes vas a tener esas posibilidades de cambiar de trabajo O incluso de conseguir un trabajo si estás desempleado Pero dicen aquí también estos cristales de que tienes que tener un poco más de atención Y de cuidado de a dónde estás buscando Porque podrías que en algunas ocasiones estés apuntando un poquito mucho más arriba De lo que verdaderamente deberías tomar Porque te hablan también de que tienes que abrir las energías con respecto al trabajo Y con el trabajo funciona exactamente igual que en el amor Si estás solo nadie se acerca a ti Pero apenas tienes una pareja de repente todo el mundo se interesa en ti Todo el mundo quiere llamarte, todo el mundo quiere salir contigo Es porque abriste el compás de las energías al amor Lo mismo funciona con el trabajo Consigue un trabajo que al inicio pues sea un nivel de entrada moderado Pero que te dé la oportunidad de empezar desde abajo para que puedas ir surgiendo Con ese trabajo las energías se van a abrir para que puedan llegar nuevas oportunidades para ti Que son las que tú verdaderamente mereces No te estoy diciendo de que tengas una mentalidad de que Ay bueno voy a coger un trabajo cualquiera por allí Esa mentalidad no es la correcta La correcta es que bueno voy a tomar ese trabajo porque eso me va a llevar a otras mejores cosas Esa actitud y esa mentalidad si es correspondiente Entonces abre las energías para que puedas empezar a trabajar Y te aseguro que pronto vas a empezar a notar pequeños cambios en tu vida Que te van a llevar poco a poco hacia donde tú mereces estar Pero posibilidades de nuevos empleos estarán muy bien aspectadas para ti Entrevistas de trabajo también Y podrías estar recibiendo las respuestas de entrevistas de trabajo A las cuales ya pudiste haber ido Para algunos de ustedes guerreros de Aries También esto te puede estar hablando de que en tu familia hay alguien O a tu alrededor hay alguien que actúa de una manera rebelde Que no hace caso Puede ser un hijo tuyo Puede ser un sobrino Puede ser alguien en tu familia O podría ser también alguien en tu trabajo Que no sigue instrucciones Que no sabe hacer las cosas de la manera correcta Porque hace lo que le da la gana Así es que tienes que tener mucha atención con esta persona Para que tú puedas hablarle Y puedas entender por qué actúa de esa manera Es importante de que tengas compasión con este ser querido O con este compañero de trabajo Que puede estar a tu alrededor Siendo un poquito rebelde Porque de esa manera entonces tú podrás ver De que vas a estar aprendiendo lecciones también en tu vida Vamos a ver cuáles son los mensajes que tienen tus ángeles Por medio de las cartas del tarot Estos fueron los cristales Los mensajes que llegaron a mí Recuerda en la descripción De un hijo De una persona que actúa rebelde Y ahí tienes la carta del sol Con este niño que te hace esa referencia Mira, en general estas cartas están hablando De que las cosas van a salir bastante bien para ti Durante el mes de junio La primera semana yo te veo a ti muy feliz Te veo celebrando Te veo las primeras Incluso te puedes tener hasta la segunda semana Durante todo el mes Te veo muy alegre Muy feliz Celebrando triunfos Saliendo de dificultad Llegando hacia mejores posiciones Puedes estar asistiendo también A algún tipo de evento O actividad Celebraciones Reuniones Con amistades Con seres queridos O la empresa Podría estar haciendo algún tipo de reunión general Donde ellos van a estar haciendo nombramientos O van a estar haciendo reconocimientos A diferentes empleados de la compañía Y van a estar de repente también Veo como que haciendo algún tipo de soluciones Torteo o rifa Y tú vas a tener grandes posibilidades De poder ganar una de ellas Esto también podría ser el resultado De que tú vas a estar celebrando Con tus amistades Y para algunas personas El celebrar con tus amistades Puede ser irte a una fiesta Irte a un restaurante Para otros simplemente puede ser Una llamada telefónica Y decirle Amigo Yes Finalmente me salió el trabajo Estoy súper feliz Y sé que para muchos de ustedes Esa va a ser la llamada telefónica Que vas a estar haciendo O la reunión con tus amistades Para celebrar Que te sale una gran oportunidad La carta del sol Te habla de un mes de junio Que va a ser muy positivo para ti Va a tener grande iluminación Todo lo que es el aspecto del trabajo Y de tu vida personal Vas a poder tener control Con respecto a tus emociones Pero así mismo Tienes que aprender a controlar Las personas que están a tu alrededor Cómo llegan a afectarte a ti Porque tú puedes salir Muy feliz de la casa Y de repente llegas al trabajo Y alguien dijo algo O alguien miró de una manera diferente A ti O alguien dijo otra cosa Por ahí que escuchaste Y de una vez te altera Y cambia todo tu sentido De el humor Y no puedes permitir Que otras personas Definan Quién eres tú La carta del sol También te habla De deseos De sueños Que tú has estado tratando De alcanzar Pero con esta carta Del sota de copas Veo que tú no te atreves A tomar esos pasos No te atreves A decir ciertas cosas Entonces tienes que tener Mucha más confianza en ti Tienes que ser Más fiel a ti mismo Y tienes que dejarle Saber a las personas A tu alrededor Cómo te estás sintiendo Verdaderamente Mi guerrero de Aries Porque siento De que en algunas ocasiones Aquí te dicen tus ángeles Y tus guías De que tú te tragas Mucho las palabras Te tragas mucho las cosas Y que no las expresas Y al no expresarlas Entonces llegas a generar Como que esta Este círculo De energía negativa En tu corazón Y en tu vida Que no te va a permitir Salir adelante Y no te va a permitir Ser feliz al 100% Veo muchas personas Que tienen cosas que decir Que quieren tratar de hablar Pero que no pueden No tienen esa fuerza O esa autoestima Para poder expresar Lo que verdaderamente Sienten No dejes que Las personas que están A tu alrededor Definan quién eres tú O que te cohiban Para no expresar Tus sentimientos Porque veo que Tú tienes grandes cosas Acumuladas dentro De tu corazón Que podrían estar Perjudicándote Incluso hasta físicamente Con tu salud Así es que tienes que empezar A dar un poco más Y hablar No te quedes callado Habla La comunicación Es lo más importante ¿Cuáles son los resultados Que tú vas a poder ver Durante este mes de junio? Mira El sota de espadas Habla Defiéndete El juicio Uy 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 Muy bien Y también El 5 de espadas Los resultados Que tú vas a poder ver Van a ser bastante positivos Pero bien dramáticos También Porque aquí te están hablando Estas cartas en conjunto De que esos resultados Que tú vas a ver Tendrán que También representar Algún tipo De distanciamiento Que tú puedes estar Generando con familiares O con trabajo O con personas En tu trabajo O con la misma empresa Que ya no te son convenientes Así que Esta carta Del sota de espadas Yo veo que tú estás Tomando las energías Y los consejos A tu favor Y que te vas a defender Que no vas a permitir También que personas Te pisoteen Porque pareciera Que hay personas A tu alrededor Que tratan de hacerte Sentir mal De que tú dudes De ti mismo Y yo veo que los resultados Que tú vas a obtener Para finales del mes de junio Van a ser muy positivos Porque tú vas a poder Levantarte Con la frente En alto Y defenderte No es que vayas A generar peleas Ni que vayas A discutir con alguien Pero yo te veo a ti Hablando finalmente O sea que Esa dificultad Que estabas teniendo Durante el mes Donde no estabas hablando Ni diciendo las cosas Y estabas quedándote Con todo eso Dentro de tu corazón Finalmente Vas a poder Respirar Hondo Y decir las cosas Que te están molestando Veo que te defiendes Que hablas Y que finalmente Los resultados Van a ser positivos Para ti Y hablando de Hablar Y comunicación La carta esta Que habla aquí Del juicio Te habla acerca De que tus ángeles Van a estar rodeándote Vas a sentir un momento En el cual tú te vas a sentir Como tan elevado Y que caminas Como en las nubes Y que tus sueños Van a empezar a ser Sueños mucho más Vívidos Donde tú vas a tener Experiencias Durante tus sueños Como si dejaras Tu cuerpo físico Y empezaras a estar En un plano astral Recuerda Estas son energías Generales No todo el mundo Se va a identificar Con ellas No le va a suceder A todo el mundo Si no es tu caso Entonces puedes Escuchar tu signo ascendente En mi página web Está como calcularlo Si aún no sabes Cómo calcular tu signo ascendente Y la carta del 5 de espadas Me habla también De que los resultados Van a ser Que tú dejas cosas Que ya no te están sirviendo Así es que Si en estos instantes Tú estás dudando De que Ay tal vez Pero qué difícil Dejar esto Y hacer este cambio No te preocupes Porque esta carta Del 5 de espadas Te indica De que tú vas a tener Esa fuerza Para poder dejar En el pasado Personas negativas Trabajos que no te funcionan Abusos Personas que te maltratan Y que te pisotean Vas a tener Las energías suficientes Mi guerrero de Aries Amado De poder dejar Eso atrás Y salir adelante Así es que Puedes tener Tranquilidad Y respirar profundamente Porque las cosas Van a resultar Bien para ti Si algunos de ustedes Están pasando Por algún proceso De divorcio En el cual Tu pareja O tú Pues han decidido Alejarse O tu novio O tu novia Han tomado la decisión De dejarlos ir Pero que todavía Siguen como apegados Ellos a ti O tú a ellos Los resultados Para finales Del mes de junio Van a ser positivos Porque logras Salirte de esa situación Y poder mirar Hacia atrás Y decir No funcionó Pero aprendí mis lecciones Sé cómo seguir adelante Así es que Mis guerreros de Aries Las cosas Y los resultados Para ustedes Van a ser Extremadamente positivos En pantalla Te aparecen estos instantes El siguiente video Que te recomiendo Y en la parte superior Está el enlace Para que vayas A mi página web Y adquieras una consulta Privada conmigo Soy Jota Y te decreto Mucha luz Y progreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!